Hola amigos, ¿qué tal? Hoy les comparto los estrenos del cine para este mes de mayo. Comenta tu estreno más esperado de este mes, además te invito a seguirnos en nuestro Facebook e Instagram para estar al pendiente de cualquier información sobre series y películas. Lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Soy Enrique y sean bienvenidos a este nuevo video. Para el día 5 de mayo tendremos una de las películas más esperadas de este año, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. En esta nueva entrega, el Hechicero Supremo va a poner a prueba los límites de sus poderes y esto le llevará a explorar una nueva dimensión de sus capacidades. Como nunca antes, el famoso Hechicero de Marvel explorará los oscuros rincones del multiverso, donde deberá contar con nuevos y viejos aliados si quiere sobrevivir a las peligrosas realidades alternativas del multiverso y enfrentarse a un nuevo misterioso enemigo. Si rompes las reglas... ¡Cuidado! Te vuelves un héroe. No suena justo, ¿verdad? El día 12 de mayo tendremos la película mexicana de comedia La Nave. El pesimista conductor de un programa infantil de radio llamado La Nave se rehúsa a ayudar a un niño que cree posible viajar en la nave para conocer el mar como su último deseo antes de morir. Tú me puedes entrenar para el maratón de Michoacán. Yo siempre cumplo lo que me propongo. No va a bajar la virgen a ayudarte a cruzar esa mente. Voy a parar hasta que tenga todo el dinero para llevar a Gerardo y a su mamá en una nave a que conozcan el mar. Ayúdenme, por favor. También el 12 de mayo tendremos la película de thriller protagonizada por Liam Neeson, Asesinos sin memoria. Un asesino a sueldos descubre que se ha convertido en un objetivo después de que se niega a completar un trabajo para una peligrosa organización criminal. Y también este 12 de mayo tendremos la película de terror protagonizada por Zac Efron, Llamas de Venganza. Andy y Vicky llevan más de 10 años escapando en un intento desesperado por esconder a su hija Charlie, de mano de una siniestra agencia estadounidense empeñada en aprovechar su increíble don para convertir el juego en un arma de destrucción masiva. Película inspirada en la novela homónima de Stephen King. La vida real está aquí. Es la única manera de controlarla. Ella está siendo una joven. El día 19 de mayo tendremos la película de drama biográfico persiguiendo. La inspiradora historia de Michelle Payne, la primera amazona en ganar la Copa de Melbourne con el apoyo de su familia y grandes sacrificios, Michelle luchó duro hasta conseguir su sueño. También este 19 de mayo tendremos la película de comedia Dog un viaje salvaje, protagonizada por Chan y Tattoon. Un miembro del ejército junto a una perra llamada Lulu recorre la costa del pacífico para llegar al funeral de un soldado. En el camino, él y Lulu rompen un montón de leyes y ponen en peligro sus vidas. Y también este 19 de mayo tendremos la película mexicana de drama La Civil. Cielo es una madre cuya hija adolescente es secuestrada en el norte de México. Cuando las autoridades no ofrecen apoyo para la búsqueda, Cielo toma el asunto en sus propias manos y se transforma de ama de casa en una militante vejantiva. Necesito que me ayude. Me están pasando muchas cosas y nadie me quiere ayudar. Si entiende que esto se puede poner feo. Estaba buscando a Laura. Yo la voy a buscar. ¿Quién te ordenó secuestrar a mi hija? Yo creo que si tienes una madre sabes lo que es amor. El 26 de mayo tendremos la película animada Vox Burgers La Película. La historia arranca cuando la ruptura de una tubería de agua crea un enorme agujero justo delante del Vox Burgers, impidiendo la entrada al restaurante sin saber cuándo se va a solucionar y echando por tierra los planes que tenían los Belcher con la llegada del verano. También en este día tendremos la película documental animada Fleer. Un refugiado afgano residente en Dinamarca acepta contar su historia personal con la condición de que no se revele su identidad. Para lograr tal propósito el director decidió emplear un estilo de animación que no solo protegía al protagonista, sino potenciaba su historia. Finalmente este 26 de mayo tendremos la película de acción Top Gun Maverick protonizada por Tom Cruise. Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la armada, Pete Maverick Mitchell se encuentra donde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Brasher, el hijo de su difunto amigo Goose. Esta película es secuela de Top Gun de 1986. Este mes tendremos muy buenas películas en las carteleras de los cines, pero dime en los comentarios cuál es la película que más espera. Recuerda que tenemos sugerencias de películas y series de todas las plataformas de streaming en nuestro canal, así que dale una revisada. Esto fue todo por hoy, si te gustó el video no olvides dejar tu like, lo más importante suscríbete y comparte el video con tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima, chao chao. ¡Suscríbete y dale a like! ¡Gracias!